Espera que te llegue Yo también he hecho una chica, pero la tienda aún no lo de la antena con la de la cadena Ajá, es que eso es Siempre hay un cálculo que está Porque a ellos no les toca ponerse en el zapato del otro A mí me gustaría que pasara uno a uno ¿Que se me adelantara uno? No me gustaría No me gustaría que más No me gustaría que más Pues es que me alegra No me gustaría que más No me gustaría que más Deja, porque más Bueno, sí No,uda, dale Si cerrar un acero Claro que la vecina está demorando por mucho Eso es lo que le damos Con el acero Que es una acero Ahi Vamos a cantar ¿Qué? ¡Vamos!